Usted sabe que la luz difusa no tiene mucho enfoque No tiene mucho enfoque sobre lo que toca Una luz que está difusa Que no está enfocada en un mismo lugar No tiene poder sobre lo que toca ¿Cuántos tuvieron la oportunidad de poner una lupa Cuando la luz del sol, el rayo del sol está fuerte? ¿Alguien pudo hacer eso? ¿Tres? Ok, ok, no fueron Boy Scouts Bueno, pero mire Cuando enfocas la luz del sol en una lupa Puedes prender fuego a un pedazo de papel ¿Cuántos lo hicimos? Casi queman la casa Pero hay uno feliz, ¿verdad? La lupa, miren eso ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Enfocaste la luz del sol En una lupa Estaba enfocada esa luz A tal punto que prendió fuego Y si puedes enfocarla aún más Usted sabe que se convierte en un rayo láser Que puede cortar el acero Y destruir el cáncer Una luz enfocada Una luz enfocada Imagínese la luz de Jesús Enfocada en nuestras vidas Ya está En nuestras familias En nuestros Puede destruir toda maldición generacional No los oímos Toda maldición generacional Todo error Todo pasado Todo, o sea Tenemos que enfocarnos En lo que Dios ha dicho Porque hay demasiado poder ¿Cuántos creen que desde que empezamos la serie Estamos más enfocados En lo que debemos de estar enfocados? Y el tema de hoy se llama Avanza Cuando nos enfocamos En lo que Dios ha dicho Para nuestras vidas Podemos avanzar Podemos avanzar Y quiero darte esta palabra Viene un tiempo de avance En lo que resta de este año El cual No han visto aún tus ojos En toda tu vida Y con esa fe No, no lo han visto Usted sería capaz de creerlo No Dile al que está a tu lado No lo has visto aún No, no lo has visto No lo has visto En tu vida En tu salud En tus finanzas Dígaselo Es para que usted se lo diga De al lado Dígaselo Dígaselo con confianza Aún no lo has visto Hoy quiero decirte Avanza a pesar De todo Los que están en línea Escriban Voy a avanzar A pesar De todo ¿Están listos Para avanzar A pesar de todo? Yo quisiera decirte Que todo va a estar Súper bien Pero va a haber Adversidad Va a haber momentos Difíciles Diferentes tipos De situaciones O si yo pasara Un micrófono acá Y me dijeran Que están viviendo Yo te aseguro Que hay diferentes Situaciones Adversidades Algunos están Celebrando Otros están pasando Un momento difícil Pero ya se dio cuenta De algo maravilloso Todos tenemos Todos tenemos A alguien en común Un Dios Para todas Las diferentes Situaciones Que solo Tienen un camino La victoria De Dios En nuestras vidas Una sola Iglesia Enfocada Acompáñame A Salmos Capítulo 25 Y verso 3 Dice así Ciertamente Ninguno Yo necesito que Lea esa parte Conmigo Ciertamente Y ahí arriba Ninguno Dile al que está A tu lado Ese ninguno Te incluye a ti Porque dice Ninguno 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 De los que Esperan En ti Será Avergonzado Ninguno Ninguno De los que Esperan De ti O en ti En ti Esa es la clave Podemos esperar De el Si Pero mi Esperanza Está En ti Porque Aunque lo que Estoy esperando De ti No ha llegado Mi esperanza Está en ti Porque si Solo está En lo que Estás esperando De el De Dios Nos llenamos De tanta Frustración Y sabe que Es lo peor De todo Dejamos De esperar En el Pero dice Hay una Garantía No No Será ¿Qué? Ciertamente Ninguno De los que Esperan En ti Será Avergonzado No vas A ser Avergonzado Ahora mire Lo que viene Sean Avergonzados Los que Sin Causa Se Revelan Porque casi Siempre Nos gusta La primera Parte Yo no sé Pero a mí También me Sucede Yo Yo me Veo En la Primera Parte En la Segunda No Pero De repente Comienzo A meditar Y me Doy cuenta Que también He estado En la Segunda Parte De este Pasaje ¿Y cuántos Sinceros Hay aquí? Ok Siete Yo de verdad Los de ahí Arriba Están En otro Nivel Espiritual Todavía Se celebra Muy bien Están En otro Nivel No Pero yo Si he estado Y quiero Demostrártelo Y tal vez Usted dice No yo no he Estado Pero déjeme Que juntos Revisemos La palabra ¿Le parece? Quiere decir Que en la Espera Corremos El riesgo De Revelarnos Porque Creemos Tener una Causa O razón O una Molestia Creemos Que tenemos Una Causa O una Razón Y sin Darnos Cuenta Empezamos A rebelarnos Y Comencé A meditar En esto Porque Lógicamente A mi Corazón Le agrada Más La primera Parte Pero la Palabra Que confronta Nuestro Corazón Es la Que permite Que nuestro Carácter Vaya A un Nuevo Nivel Y cuando Identificamos Podemos Reconocer Porque lo Que no Identificamos Nunca Lo podemos Reconocer Y lo Que podemos Reconocer Podemos Rendir Y lo Que podemos Rendir Es Transformado Nuestra Vida Entonces Dice Sean Avergonzados Los que Sin Causa Se Revelan Oiga Esto Hay Momentos De mi Vida Que yo He Dicho Porque Estoy Viviendo Esto Me Parece Injusto Alguien Más Me Acompaña Ok Ahí Arriba Tres Van Mejorando Ay No Ya Hoy Si Ya Están Y yo Digo ¿Cómo Es Posible Que Yo Estoy Viviendo Esto Si No He Esto Y Entonces Yo Creo Encontrar Una Causa Y Una Razón Para Comenzar A Rebelarme Me Parece Injusto Mira Como Andan Otros Yo Hasta El Domingo Llego Y Ahí Estoy Con La Mejor Actitud Y Mira Y Esto Sigue Igual Como Es Posible Y tú Dices Tengo Una Causa Para Estar Molesto Con Dios Y Más Adelante Pasa El Tiempo Y Empiezas A Notar Que Tú Y Yo Solo Estábamos Enfocados En Lo Que Estábamos Viviendo Y Dios Tenía Todo El Panorama Y Estaba Enfocado En Lo Glorioso Que Iba A Ser En Nuestras Vidas Y Entonces El Señor Nos Dice Hijo Creíste Que Tenías Causa Pero Realmente No Tenías Causa Porque No Conocías La Historia Completa Yo Si Conozco Tu Historia Completa Y Tu Historia Cuando Tú La Cuentas Es Una Historia Incompleta Pero Cuando Yo La Cuento Cuando Yo La Cuento Es Una Historia Gloriosa Entonces Nos Dice No Tenías Causa Y Ahorita Digo Cómo Se Me Ocurrió Cómo Cómo Se Me Ocurrió No Tenía Realmente Causa Por Eso Es Que Muchas Veces Lo Que No Entendemos Oremos Y Adoremos Imagínate A Pablo Y a Silas Los Presos Los Oían Que Ellos Adoraban A la Medianoche Yo Yo No Pablo Ni Silas Alfonso Y ¿Quién Me Acompañera Allí? Hay Menos Y Leo Alfonso Boleo Que Injusto Estos O sea Andamos Predicando Y Nos Meten Aquí Y Encima De Todo No Puede Ser El Calabozo De Enfrente El De Más Adentro Aquí Pasan Todos Los Desagües O sea ¿Por qué? ¿Por qué Estamos Viviendo Esto? Y Leo Tenés razón Mira Dónde Estoy Yo Creía Que Estar Casado Era Duro Pero Ah no Pablo Y Silas No Pablo ¿Qué Hacemos? ¿Qué hora Es? 12 De la Noche Adoremos Pero Mira lo Que Estamos Viendo Si Pero Es Que Mi Esperanza No Está En Lo Que Ahora Estoy Viviendo Mi Esperanza Está En Dios Y Si Mi Esperanza Está En Dios Debo De Confiar Que Los Planes De Dios Son Mejores Que Los Nuestros Al Rato Y Dios Quiere Mover Los Cimientos Porque Lo único Que Miraban Eran Barrotes Entonces Cuando No Puedes Ver Lo Que Tú Estás Esperando Oiga Y La Causa Que Crees Que Tienes En Tu Caso Adoremos Porque Tú Ves Los Barrotes De Una Cárcel Y Dios Ve El Panorama Completo Voy A Crear Un Terremoto Ahí Y Y Van A Mover Los Cimientos De La Cárcel Y Voy A Abrir Las Puertas De La Cárcel No te Enfoques En Los Barrotes De La Cárcel Adora A Dios Y Haz Que Tu Alma Que Está Formulando Una Causa Y Una Razón Válida Para Tu Corazón No Tenga Tiempo Porque Tu Adoración Es Tan Rápida En esos Momentos Que No Te Da Tiempo A Tener Causas Para Rebelarte Contra El Dios Que Tiene El Plan Perfecto Y Que Abrirá Las Puertas Y Los Presos Los Oían Esto De Ser Traumático O sea Como Es Posible Que Le Estén Cantando Al Dios Del Cual Por Estar Predicando De El Están Aquí Metidos Es Una locura Enfocados Avanza Yo me imagino Mira Yo mañana Tenía un montón Que hacer Vieras Todo lo que teníamos Dos almuerzos Tenía Es más Con el Juan Nos íbamos a comer El cevichito Mañana Todo lo que teníamos Previsto Sabes que Estamos perdiendo Nuestro tiempo Aquí No Estás avanzando Estás madurando Estás madurando Estás madurando Oiga Le cuento Ahora Le abro mi corazón Recién Me había pasado Un tema De mi oído Y Que aún Todavía lo tengo Pero Estaba más fuerte En ese momento Y no podía salir Aquí En los tiempos De adoración Entonces Agarraba El celular Y ahí me ponía A adorar En un pedacito Ahí adentro Y le decía Señor Quiero salir afuera Y Dios me Puso en mi corazón Esta palabra Te estoy enseñando Y estás aprendiendo A adorar Adorar en lugares Estrechos Lugares estrechos Pablo y Sibel Estaban adorando En lugares estrechos Y tal vez Podían decir Mira mañana Teníamos que hacer Yo también Aquí nos vamos Estás avanzando Cuando adoras a Dios En lugares estrechos Y tú crees Que te detuviste Y que estás dejando De avanzar No Tú no estás obrando Pero los cielos Están obrando Y cuando los cielos Están obrando Oh Dios Porque para Dios Un día es como mil años Mil años como un día El mensaje de Dios Es lo que iba a ocurrir En mil años Yo lo puedo hacer Ahora en un día Yo No, no, no Eso es lo que Dios puede hacer En nuestra vida Pero estamos Yo me enfoco Y dígame Si usted no Tal vez solo yo En los barrotes ¿Va? ¿Qué barrotes? ¿Cómo abrimos esto? No ¿Cómo funciona? ¿Con quién hablamos? Hey Hey Los cielos Van a obrar Avanza Dejar de avanzar Es estar enfocados En lo que no debemos De estar enfocados No estés tan enfocado En lo que estás Atravesando Enfócate En lo que Dios Quiere hacer En medio De lo que estás Atravesando No pierdas tiempo Ya le está a tu lado No perdamos tiempo Aunque tengamos Una razón Y creamos Que tenemos Una causa No esperemos Mire La espera Es desesperante Dígame si no No esperemos Desesperados Esperemos confiados Si igual vamos a esperar Le cuento otra Le abro mi corazón Ahora que estaba predicando Empieza este profeta Y había algo tan sobrenatural Hermoso Y le dice a una persona Escucha esto Ahí mismo Ahora mismo Le dice Fue demasiado certero Pero le dice Ahora mismo Tienes una familiar Que está en estado vegetal Y en una semana Se levantará del estado vegetal Porque Dios Le da un nuevo cerebro Un niño de síndrome De down sanado Y yo Con el tema de mi oído A tres lugares Y yo Yo hasta si me puse ¿Ve? Sí, sí, sí Yo dije Mira hasta caminé para allá Pero para regresar Hasta si ¿Ve? Ah por si llegaba Nada Y cuando me da palabra Me da palabra Para todos ustedes Y cuando me termina De dar la palabra Yo Pero yo confío Yo confío Pero ya se imagina usted Yo ahí Yo dije Ya cuando vi Ya tan cerquita Dije yo Uh Dije Traiganme la chaqueta Roja Así me mira O algo Pero escuche esto Esa espera Y cuando vi Que no Porque tiene que ser Dios Porque no podemos Manipular a Dios Pero yo sé Que el plan de Dios No lo puedo ver No lo puedo ver Pero todos los que estamos aquí Si lo podemos creer Y que tú dices Uy lo que estoy viendo Pero lo que estoy creyendo Diga el que está a tu lado No esperes desesperado Espera confiado Mire Con la misma fe Que le pedimos a Dios Una promesa grande Con la misma fe Permite que Dios Prepare tu corazón Para recibir esa promesa Porque tenemos fe Para pedir Pero con la misma fe Digámosle Dios ¿Sabes qué? Yo abro mi corazón Para que obres en Él Mientras llega la promesa Porque al final Vas a recibir la promesa Vas a recibir la promesa Pero lo más grande No será la promesa Será lo que Dios hizo Camino a la promesa Eso es lo más grandioso Que va a ocurrir Vienen diferentes promesas Y oígame Dios quiere dártelas Dios quiere dármelas Pero un día Por ejemplo Quien pidió casa Vas a estar en esa casa Y un día Vas a tener 99 años Si no viene el Señor antes Y va a decir Y tu nuera va a decir ¡Ay! ¡Ay! Se fue mi suegra Pero Cuidado Mochi De una vez te lo advierto De una vez te lo advierto Con estar haciendo esas caras Pero mire Vas a tener tu carro nuevo Y te lo vas a disfrutar ¿Verdad? Y un día no va a estar nuevo De repente vas a tener otro Y mejor Y perfecto Pero mire Y la casa Y los cielos pasarán Y la tierra pasará Y la casa ya no va a estar El carro tampoco Pero lo que Dios hizo Cuando esperaste en Dios Es eterno Entonces Y nos lleva Nos lleva A vivir una vida Diferente En Cristo Jesús Y a tener una perspectiva Diferente De lo que Dios Está haciendo en nosotros Y comenzamos a avanzar Porque no sea Que un día Lo que lleguemos A alcanzar No sea por fe Sea por afán Ahora ¿Cuántos hemos alcanzado Algo por afán? Nueve Perfecto Nueve Ahí arriba 10, 11, 12, 13, 14, 15 ¡Quince! Señor al resto Llévatelo Ahora Quince ¿Y no te pasa? Ah Quiero Quiero comprarme esto O Quiero esto Y cuando lo tienes Igual de vacío Igual de vacío Igualito Porque El afán Engaña El afán te dice Cuando lo tengas Vas a ser feliz Y cuando lo tienes No hay plenitud ¿Por qué fue El resultado del afán? No de la fe Y a veces Le llamamos Fe ¿Cómo sabes Si es fe o afán? Que el afán Siempre te amarga Y andas Con tu camioneta Del año Todo el día Porque hasta Te amargaste Para poderlo Alcanzar Porque hasta Dejaste de ver A tu familia Y trabajaste Tanto Y todavía Les dices Después Que fue por amor A ellos Aunque los perdiste A ellos Ese fue el costo Del afán Pero la fe ¿Cuándo es la fe? Y no es el afán ¿Qué alimenta El afán? ¿Cuántos queremos Avanzar Y estar enfocados? ¿Qué alimenta El afán? La ingratitud Porque lo que queremos Es porque Nunca estamos Agradecidos Por lo que tenemos Entonces empezamos A ejercer afán No fe Quiero el iphone 25 Quiero el iphone 25 Ni ha salido Y todavía quieres El 25 Porque este que tengo Es una porquería Mira el que tiene Aquí Hasta mal me cae Afán Y lo tienes Y No era lo que esperabas Pero cuando vas a ejercer fe Desde la gratitud Gracias señor Este celular Te doy gracias por este celular Que lindo el nodo que salió señor Te lo quiero pedir Padre Obra Porque dice que tenemos padre Y entonces podemos ejercer fe Pero no ejercemos fe Desde una inconformidad Sino desde la gratitud Desde la gratitud De lo que hoy Si tenemos Entonces Dios va formando Nuestro carácter Y empezamos a ejercer fe Y empezamos a madurar En el señor Y si no Todavía no puedes No te amargas Sigues orando Y esperando Y disfrutando Lo que hoy si tienes Siempre que te enfoques En lo que crees Que te falta Encontrarás Oiga esto Una causa Para no estar agradecido No te enfoques En lo que te falta Te vas a detener Si te enfocas En lo que te falta Suficiente razón Para no estar agradecido Porque hay algo Que siempre nos falta Mire A todos nos falta Siempre algo Siempre encontramos Lo que nos falta Pero oiga esto Cuando hay gratitud Es que a mi carro Le falta esta Gracias Y señor Que lindo aquel Perfecto Ejerce fe Pero desde la gratitud No desde la inconformidad Porque va a llegar Ese nuevo Y la casa más grande Y tampoco va a haber Plenitud Tampoco Pero cuando lo alcanzaste Por la fe Gracias señor Solo tú Lo pudiste lograr Me lo voy A disfrutar Porque si no No vamos a avanzar Por eso dice Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todo Te será añadido No te enfoques En lo que te falta Enfócate Enfoquémonos En dar gracias Con lo que hoy tenemos En lo que hoy tenemos Gracias Dios Y mira Estoy creyendo por esto Estoy creyendo por lo otro Perfecto Ahí nuestro carácter Está siendo formado Nadie dice Que no ejerzamos fe Nadie dice Que no creamos en grande Nadie dice Que no lo hagamos Pero agradecidos Agradecidos Oye usted de aquí Mire Primero te bendigo Por estar aquí hoy Y todos los que nos están Viendo en línea Y tal vez dijiste Voy a ir Necesito esto Ojalá Dios me lo dé Se vale pedir Por supuesto Lo que tenemos que revisar En nuestro corazón Si necesitamos eso Para ser plenos Pídale a Dios Con fe Pero salga pleno De este lugar Porque si no Lo que cantamos No se ha hecho vida En nosotros Si te tengo a ti Lo tengo Todo Pero nos quejamos Que no tenemos nada Entonces dice Dios Lo cantas Pero no lo vives Y si lo cantas Y no lo vives Solo fue una canción No fue una adoración Porque aquí Todos adoramos Miren Se van a subir Los adoradores Por supuesto Ellos también son adoradores Y afinan en la voz Yo me tengo que quedar Ahí abajo Porque no afino en la voz O sea me pongo A cantar aquí Y a usted lo saco Olvídese De la presencia de Dios Ya Ay que es ese tormento Aquí todos venimos a adorar Y al salir de aquí Gracias Dios Gracias Señor Ay como me gustaría Ver a mi familia Ese restaurante Pero saben que Pues vamos a ir a este Porque Aún no se puede Pero se va a poder Porque si no Va a llegar a ese restaurante E igual de trompudos todos Porque No hay plenitud Porque creíste Que ahí estaba la plenitud No 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 Esa es una añadidura Que Dios quiere darte Desde la plenitud De buscar primeramente El reino de Dios Y cuando ya eres pleno Llegan esas añadiduras Y las disfrutas Como añadiduras No como un Dios Falso Que es Porque el afán Lo que hace Es que convierte Dios es falso En nuestra vida Y nuestras prioridades Cambian Y ponemos primero Lo que no debe estar primero Y por ejemplo El dinero no puede darte Lo que Dios puede darte Pero lo convertimos En un Dios Muy rápido Y nos desenfocamos Entonces usted Hoy aquí Ya va a salir pleno Porque si lo tienes A él Lo tienes todo Entonces nos enfocamos Y avanzamos Porque creemos Que necesitamos de esto De lo otro Imagínese los discípulos Yo me parezco Mucho a ellos En este sentido En que sentido A los discípulos De Jesús Démosle comer A la multitud No hay Ni doscientos denarios Alcanzarían Solo hay unos Panes Y peces No esto es una locura No podemos Pero Dios si podía Pero así son Nuestras respuestas Se empezaron Se empezaron a afanar Esto no alcanza ¿Cómo va a ser? ¡Ey! No se afanen Por nada Por nada Yo yo alimento A esos pájaros Que tú ves Yo los alimento No valéis Vosotros Mucho más Que ellos Entonces cuando buscamos El reino Prepárate Gracias por decir Yo quiero esto Yo quiero el otro Se vale Por supuesto Y síguelo creyendo Con fe Pero de aquí Vas a salir pleno Y cuando llegues A la casa Y te digas Vos y contame Estás pleno No Mira estoy feliz De esta añadidura Y no la vamos a disfrutar En familia Pero nosotros Llegamos plenos A esta casa Esta casa No nos da la plenitud Esta casa Necesita nuestra plenitud Porque el verdadero hogar Es adentro Y no la vamos a disfrutar Es más espaciosa Pero nosotros Ya veníamos plenos La plenitud Ya venía Ya estaba Ya está esa plenitud Mírale el de al lado Mira cómo lleva su cara Ahora Está a media plenitud Ya va Ya va Esa plenitud Mire Dejemos de hacer El trabajo del enemigo Dice que somos Más que vencedores En Cristo Jesús El diablo Sabe que está vencido Pero lo que si busca Es desenfocarnos Y distraernos Si nos mantiene Desenfocados Podríamos estar Desenfocados De lo que Dios Ha dicho Y enfocarnos En lo que Él dice Y comenzar a hacer El trabajo de Satanás ¿Cuántos hemos hecho El trabajo del diablo? Muchas veces Hay menos Pero yo sé Que han sido más No voy a entrevistar A los esposos Pero mire Y a las esposas Pero Hacemos el trabajo De Satanás Muchas veces ¿Cuántas veces Continuamos un chisme Que no tuvimos Que haberlo hecho? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces Continuamos el Trabajo de Satanás Y hacemos el trabajo De Satanás Oiga esto Con nuestros hijos ¿Y a Satanás Queriendolos destruir Y nosotros Haciendo también El trabajo de Él? ¿No hagamos El trabajo De Satanás? Y a Satanás De repente Le preguntan Mira ahí este No Él solito Él solito Él ya es colaborador Fue nombrado Colaborador personal Dígale que está a tu lado No hagas el trabajo De Satanás Mire Si a Pedro Le pasó Jesús lo reprendió Apártate de mí Satanás Pedro empezó A hacer el trabajo De Satanás Dijo Apártate de mí No hagamos El trabajo De Satanás Tú batallas Contra Él Él está buscando Aliados Pero tú no eres Su aliado Porque tú has sido Lavado con la sangre De Cristo Él sabe Que si nos desenfoca Necesitamos La mente De Cristo La mente De Cristo ¿Sabes qué implica? Renovación Constante Todos los días Esta mente Necesita ser renovada Todos los días De nuestra vida Por eso es que muchas veces Nos retrasamos En nuestro progreso Nos detiene De tomar decisiones Correctas No nos permite Avanzar Tomemos Nuestras decisiones Basados en la palabra De Dios Avancemos Dígale que está a tu lado Es tiempo de avanzar Colosenses Colosenses 3.2 Dice Llen sus pensamientos De las cosas De arriba Y no en las cosas De este mundo Tu propósito Viene de arriba Ahora ¿Por qué tu propósito Viene de arriba? Porque tú vienes de arriba ¿Usted sigue creyendo Que viene de la zona 16? Está bien No yo vengo De la zona No Usted viene de De arriba Usted tiene identidad Arriba se la dieron Ni la zona Ni el apellido Que tu identidad Viene de De arriba Usted cuando le pregunten Mira vos ¿Y de dónde es tu apellido? Pues mi apellido Tiene linaje Mi apellido Tiene linaje Real No hombre En serio ¿De allá de Inglaterra? No 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 Del linaje Que yo vengo Es inmortal Es eterno Hombre A ver ¿Cómo le van a empezar A hacer algunos? ¿Y quién es tu tío? Mira Mi tío así exactamente No sé Pero si mi padre Ese sí te lo puedo Enfocados Tu propósito Viene de arriba Tu propósito Y el mío Viene Llenémonos De lo que hay arriba Uy Tenemos un manual Y prepárese Porque cuando nos llenamos De lo que hay arriba Nadie detiene tu avance No va a ser detenido Ni tu avance Ni el mío Porque cuando Dios dice Que algo se hace Mis promesas son en el sí Y en el amén Que se hace De ahí viene tu propósito Entonces se van Un montón De traumas Existenciales Como le pasó A David Van a ungir al rey Te invitaron Porque siempre llega alguien A dejar de una vez Las heceañitas Así va A colaborar Trabajando para Zata va Que ya saben Que no invitaron a David Yo me llené A alguien su cuate ¿Qué onda David? Mira Yo iba a ir a la cena A tu casa ¿De qué cena? Va a llegar el profeta No sabías ¿No? Y aquí ¿Qué estás haciendo? Estoy limpiando Porque estoy detrás De las ovejas Dice que él estaba ¿Y qué hacen las ovejas? Ah no sabe nada Usted de eso No creo yo Ahí de detrás De las ovejas Ahí estaba limpiando Y pasteando A sus ovejitas Ahora uno intenta Pastear una oveja Y se baja de la iglesia No se dejan Pero ¿Qué? Ni manguerear Si me manguerea Me voy a otra Porque Dios es amor Por cuanto es Dios es amor También nos corrige Cuando sabes Que vienes de arriba No importa Que de los lados No venga La mejor opinión No te desenfocas Mira Y no te invitaron No, no Y cuidando Y el profeta dice El diávez El otro No, tampoco ¿Tienes otro hijo? Déjame pensar ¿Tenemos otro hijo mi amor? Mi amor David ¿Quién? David David ¿Y qué le dicen? El profeta Bueno Mira profeta Te tenemos esta mesa La mejor comida Por favor Sentate Celebremos Y escogé uno Pero cuando estás enfocado En lo que Dios ha dicho Dios ya le había dicho No hay mesa No hay platos No hay cubiertos No hay dinero Que te manipule No lo hay Y dice Perdón Nadie se sienta a la mesa Imagínate Hasta que David No venga Cuando el cielo Ha dicho algo No te enfoques En lo que los demás dicen No, no pierdas tiempo Avancemos Avancemos Aburrido Con la división Que aburrido A mi me gusta Aparte que me gusta mucho Sophie Pero Tiene una manera que yo se la admiro De veras Es Que dicen esto Que dicen Ella es tan enfocada A lo que Dios dice Predicando Enfocada Colgada de su marido Ella es enfocada En lo que es bueno Están enfocada Y sabe que Dios Nunca te deja avergonzado Más atacado eres Más Dios Te levanta ¿Sabes por qué? Porque lo tuyo Y lo mío Viene del cielo No importa que los hermanos De David Esto me lo estoy inventando Pero por si ocurrió Que aquel no venga Metamos la zancadía Porque eso pasa En las familias Tal vez a ti no Pero pasa No lo invitemos Pero Dios ya lo había invitado Dios ya lo había invitado Y cuando no te desenfocas De lo que los demás dicen Sino te enfocas En lo que Dios ha dicho Y lo que te importa Es la opinión de Dios Vas a ver lo que Dios ha dicho No importa lo que los demás Dijan Yo ya te estoy viendo Caminando Y avanzando Y enfocado En lo que Dios ha dicho No te desenfoques Concentren su atención En las cosas de arriba No en las de la tierra Concentren su atención ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Concentrar qué? En las cosas de arriba Usted por supuesto Que puede ver una noticia En la tierra Devaluación De la moneda más poderosa del mundo Crisis económica Pero tu concentración Y tu enfoque Está Si pero Pocos panes Pocos peces Si pero yo estoy enfocado arriba Lo que está en mis manos Así es Pero mi enfoque Está en el Dios Entonces Le oramos así al Señor Señor Yo te pido por favor Aunque Aunque Esto es mucho Dios Esa palabra no la entiende Dios Mucho ¿Cómo le vas a hacer? Mucho Al dueño del oro y de la plata Lo tiene todo Señor Que caro esto Que caro es esto Es que es el dueño de todo Pocos panes Pocos peces Pero Mi enfoque En el Dios Que lo tiene Todo No importa lo que digan las noticias Tu enfoque está En las cosas De arriba Y de Génesis Apocalipsis No importa Pero sobre el final de los tiempos No importa el tiempo que estemos viviendo Es el mismo Dios Que sigue sosteniendo a sus hijos El mismo Dios Que hace milagros El mismo Dios Que hará milagros Sobre tu vida Y a través de tu vida Enfócate Y avanza Avanza A veces nos desesperamos Por querer llegar A donde solo Dios Nos puede llevar Hay lugares Donde solo Dios Te puede llevar No va a haber Humano No va a haber Conocimiento No va a haber Carrera No va a haber mujer No va a haber hombre No va a haber Que te pueda llevar A alcanzarlo Solo Dios Te puede llevar Un día topas Con todo y tus conocimientos Con todo vas a topar Pero Dios no Y ahí es donde uno conoce Al Dios Al Dios Que lo puede todo Enfocado En Dios Avanzando En Dios Y último pasaje Me dale un pasaje más Ok Tiene 32 versículos Pero es un pasaje Yo no me voy a enfocar En lo que la gente dice Me voy a enfocar En lo que Dios dice Ah mire Cuando el diablo Ve que estás aprendiendo A escuchar A Dios Se siente amenazado Se siente amenazado ¿Cuántos estamos aprendiendo A escuchar a Dios? Pero yo como lo escucho Créeme que Llevo un momento Que sabes la certeza Que ha sido Dios Que no ha sido tu alma Es en tu espíritu Y tienes una certeza Que ha sido Dios Yo les contaba Cuando Dios me dijo De este edificio Que aquí vamos A poder hacer eso Yo pongo un pie Y no importa Lo que los demás dijeran El Señor me dijo Yo tenía la certeza En mi espíritu Es mío Y créame Que cuando me dijo Es mío Me temblaron las piernas Porque ya sé Lo que se viene Un proceso Porque no hay gloria Sin historia Y aquí en el proceso Voy hoy toda la iglesia Pero no será La misma iglesia Porque esto es un edificio El cielo pasará La tierra pasará El edificio pasará Pero el templo no Que somos todos nosotros Entonces mientras se construía El edificio Al mismo tiempo Era construido el templo Que somos todos nosotros Y la fe para sembrar Y la fe para creer Y la fe para llevarla A un nuevo nivel Porque solo así Se lleva la fe A un nuevo nivel Esa es la fe que tenemos Yo ya sabía Pero tenía una certeza Y me dijeron Mira Pero como van a hacer No lo van a lograr terminar El contrato que se firmó Y todo Pero yo solo tenía Una certeza En mi espíritu Y no era por el ego De querer construir algo Era por la fe No era por el afán Era por la fe Prepárese porque van a venir Certezas a su espíritu Van a venir certezas A su espíritu Mientras sueñas Mientras duermes Dios te va a hablar Y es una certeza Que nadie te la va a poder quitar Y vas a avanzar Porque vas a esperar En él Vas a esperar en él Pero oiga lo que dice Y él está a tu lado Avanza y no te enredes Hebreos capítulo 12 Y verso 1 Por eso nosotros Teniendo a nuestro alrededor Tantas personas Que han demostrado su fe Está hablando De la nube de testigos Dejemos a un lado Todo lo que nos estorba Mira al de al lado Solo mírelo Dile es tiempo De dejar a un lado Todo lo que nos estorba Y tú no eres una de ellas De una vez déjale claro Ah verdad Oiga esto Todo lo que nos estorba Y el pecado Que nos enreda Que hace el pecado No se Mire Dios tiene la misericordia Más grande De veras Y hoy nos perdona Del pecado de ayer De hace 10 minutos Al que le metió el carro Para usted meterse Antes al parqueo Ah Y le dijo Hijo del diablo Va Mire Por lo menos Ya sabemos Quien fue Fila 4 Asiento No Mire Es broma Es broma Es broma Es broma Pero oiga esto El pecado No se enreda Hoy se quiere enseñar Que el pecado No nos enreda Y que tú no Bienvenidos Por favor Esta es tu casa Aunque hayas pecado Hace 10 segundos Dios nos ama Ay misericordia Estamos aquí Para ayudarte Estás aquí Para ayudarme Claro que si Pero es bíblico Que nos enreda Y cada tropiezo Y dejamos de avanzar Es nuestro Esa es una verdad Que no la podemos apartar Hoy a lo malo Se le llama bueno A uno en la iglesia Y a lo bueno Malo Pero sigue enredando A su iglesia También El pecado Nos quiere enredar Oiga lo que dice Y corramos con fortaleza La carrera que tenemos Por delante Y esto quiero dejar En tu corazón Dios me envió A decirnos Va a decirle A mí también Que hay una carrera Por delante Ánimo Literal Así lo puso El Señor En mi corazón Largo camino Te queda Largo camino Te queda Sacuda al que está A su lado Peíz Que lo diga Lealgo ahí Y corramos Con fortaleza La carrera Que tenemos Por delante Hoy es el primer día De muchos días Que vienen Hoy es el primer día De muchos días Que vienen Enfócate En lo que Dios Ha dicho Enfoquémonos Usted ha visto A un corredor Profesional Para donde Están viendo Para adelante Pero nosotros De cristian Ay mira Que tenis El de al lado Y los míos Mira Dios lo ama Más a él Que a mí Mira Ya viste Al de la fila Tres Dicen que se dopa ¿Será vos? A mí me dijeron Que el de la cuatro Es terrible ¿Sabes dónde Están enfocados? Tengo una carrera Por delante Vos pero el de allá Por eso es que Cuando llega David Yo peleo con él Ah estás loco Tú no eres un guerrero Él es un guerrero Desde su juventud Eso es lo que le estaba diciendo No, no, no Dice Yo vengo entrenado Fue ese oso Fue ese león Yo iba tras él Lo agarraba Y Dios me lo entregaba Ah con que vienes entrenado Vengo entrenado Eso hacen los procesos Y ahora Estoy listo Para pelear Porque mis peleas Y mis batallas No voy a obtener la victoria Yo ya estoy peleando Desde la victoria Eso ya lo tengo ganado Porque estoy enfocado Estoy enfocado en Dios Y Dios es el que me lo va a entregar En mis manos Alguien Dios le está diciendo Ey soy yo el que te doy la victoria Soy yo el que te lo entrego En tus manos Te lo entrega en tus manos Te lo entrega Él sabía la clave En quien estaba el enfoque En las cosas de donde Y su propio rey O el rey que estaba En ese momento Saúl decía Tú eres No tú no puedes Ah decía él El corazón de ustedes Está confundido El corazón de ustedes Está confundido Pero yo pelearé con él Vengo entrenado He llevado procesos Porque cuando no fue llamado A la cena Ya no tenía eso en su corazón Porque pasas por encima Las ofensas que te hacen Esas son las personas Que avanzan Que maduran Que están enfocadas No siguen enfocadas En lo que le hicieron Y lo que me hicieron Y porque me lo hicieron Y yo soy la víctima No, no, no Estoy enfocado En lo que Dios quiere hacer En mí En medio de estas ofensas Quiere que pase por encima De las ofensas Porque mi batalla No es con ellos Mi batalla es con Goliat Y te voy a cortar La cabeza Te voy a cortar La cabeza Es contigo El problema Satanás Es contigo Es contigo Ah esas batallas Uy yo ya lo vi salir A usted de aquí Ya lo vi salir Yo de aquí Enfocado No en lo que Saúl dice En lo que Dios dice Mis hermanos dicen Que me he venido a burlar Eliab dice Que me venido a burlar Y el rey Que me debería De dirigir Dice que no puedo Pero vengo Entrenado Por Dios Y a mí lo que me interesa Es lo que Dios ha dicho Y no importa Que él sea un guerrero Desde su juventud Mi Dios Mi Dios Es más grande Que Goliat Estoy enfocado Estoy enfocado En lo que viene De arriba Y lo que viene De arriba Se va a manifestar Acá en la tierra No Miren A mí me impresiona Alguien de 2 metros 93 centímetros Como era Goliat ¿A quién le impresionaría? Ah Si hay unos que más Pero a mí Me impresionaría Pero a Dios 2 metros Hizo los confines De la tierra Y yo se imagina Goliat ¿Usted ha visto gente Que a veces camina así? Como que vara dos papás Aquí ¿Usted ha visto? Sí, sí, sí Como que las lleva agarradas Así Y uno dice Mira Llegan a creer Que son fuertes Y una gripe Tirados en la cama Ah Porque la fuerza Viene de adentro Y Goliat Dijo Aquí soy yo Ahí le dijo Y yo Yo Oso ¿Usted sabe lo que es un oso? O sea Perdón Pero aquí entra un oso Aquí se armó un relajo Ah Aquí entra un oso ahorita ¿Qué, qué, qué? Ah No sé pues Unos colgados de las bocinas Te reprendo en el nombre de Jesús Oso feo Ah No, no, no Dice Fuese oso O fuese león No que le entraba Yo lo perseguí a él Estás loco Estás Sí Así me entrenó Dios Y mi Dios Es demasiado grande Pero oiga que no llevaba orgullo Dice El mismo Dios Me lo entregará Porque mi victoria Viene del Dios Que me lo Ah Alguien está enfocado en Dios Alguien está llenándose De lo que viene de arriba Tu victoria no viene de los lados Tu victoria viene Tu victoria viene de Dios Viene de él Y corramos con fortaleza La carrera que tenemos por delante Fijemos nuestra mirada en Jesús Dile al que está a tu lado Fija tu mirada en Jesús Por favor Fija tu mirada en Jesús Pues de él procede Nuestra fe Uh Ah, no, no se emociona Nada Pues de él procede De él Oiga Y él es quien la perfecciona Él La va a perfeccionar Me urge que la perfeccione Pero hay procesos En esa perfección Porque hoy nuestra fe No es perfecta Pero él la va perfeccionando La va perfeccionando Y cuando te Vos me dijeron Que estás pasando Un mal momento Estoy siendo perfeccionado Es muy diferente Estoy siendo perfeccionado Mi fe está siendo perfeccionada Ah, dile al que está a tu lado Tu fe está siendo perfeccionada Tu fe está siendo perfeccionada A los que están en línea Escriban Mi fe está siendo perfeccionada Está siendo perfeccionada Jesús soportó la cruz Uh Sin hacer caso De lo vergonzoso De esa muerte Dejemos de hacer caso A lo vergonzoso Que podamos estar atravesando Y enfoquémonos En Jesús Jesús no nos está diciendo ¿Sabes qué? Creen esta palabra Porque yo la escribí No, cree en esta palabra Porque yo la viví Cree porque yo la viví No, no, no escribí algo Que no haya vivido Yo tuve que soportar la cruz Que significaba vergüenza Pero para mí era la perfección Del poder del Padre En mi vida Oiga lo que dice Continúa Soportó la cruz Sin hacer caso De lo vergonzoso De esa muerte Porque sabía Porque sabía Porque sabía Porque sabía Hoy te vengo a decir Ni tú ni yo Sabemos en medio De lo que estamos viviendo Lo que Dios está haciendo Pero hoy vengo a decirle A alguien Dios si sabe Dios Dios si sabe Dios No Usted tiene que decir Dios sabe Dios sabe No podemos dejar de avanzar En medio Yo ¿sabe cuánta gente he visto? Dejar de avanzar En esos procesos Se amargaron Ahí se quedaron El pueblo de Israel Ahí murió En el desierto No, no pudo Enfocarse En lo que Dios Quería hacer en ellos Ellos solo se enfocaron En lo que ellos querían Y si no No lo das Cebollas Regresémonos Eso se llama Una iglesia Berrinchuda Pero una iglesia Enfocada en Dios Te ofendieron Perdona No te ha ido Como tú esperabas Sigue adorando a Dios En lugares estrechos Porque Dios Tiene todo el panorama ¿Crees que él quería Que su pueblo Muriera en el desierto? Jamás Pero fue una elección Personal de ellos Porque en donde Te enfocas Es donde terminas Pero si nos enfocamos En él Uy Oiga Y termino ya Oiga Porque sabía Que después del sufrimiento Tendría gozo Y alegría Y se sentó A la derecha Del trono de Dios Por lo tanto Mediten Y no va a salir De usted hoy No Meditar 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 en la palabra Si debemos de meditar Cierre sus ojos A veces Y de todo lo que has vivido Empieza a meditar A meditar Dios es mi pastor Nada me faltará En delicados pastos Uy si meditáramos Antes de hablar En delicados pastos Me pastoreará Nada me va a faltar Aunque hoy El día que tuve Me dice Que todo me va a faltar Pero yo medito En lo que Dios Ha dicho Porque yo me estoy Enfocando Y me estoy llenando De lo que viene De arriba Y si me enfoco Por lo tanto Mediten en el ejemplo Yo solo eso te pido Meditan en el ejemplo De Jesús Meditan su ejemplo Cuantos vamos a meditar En su ejemplo Que haría Jesús Eso hago yo Que sufrió tanta Contradicción Cuanta De parte de los Pecadores Por eso No se cansen Y aquí te dejo Ni Ni se desánimen Ahora si Levante Al que está sentado Que no quiere decir Que solo Levántelo usted Haciendo una señal Levántelo Levántelo Muy bien Muy bien Ayúdelo Y ponga su mano atrás Así en su espalda Y de ánimo Ánimo Ahora quiero Por un momento Que mire hacia arriba Yo sé que este es el techo Pero Lo que viene del cielo Trae ánimo Tal vez te ha traído Mucho desánimo Lo que has estado viendo Pero si renovamos Nuestros pensamientos Si nos llenamos De lo que viene Del cielo Y nos enfocamos Y nos llenamos De lo que Dios Tiene para nuestras vidas Prepárate para avanzar Aunque creas Que estás detenido Pero estás en la voluntad De Dios No estás detenido Estás madurando Y el que madura Y el que madura avanza No estás detenido Estás madurando Ahí Dios Te tiene madurando No desesperes No sea que un día Digamos Hay suficientes Causas Para revelarme Porque no ha sido justo No, no, no Dios no está en contra Tuya ni mía Dios está a favor Nuestro Y no tenemos La perspectiva De todo lo que Él está haciendo No busquemos causas Hoy quiero pedirte Que abras tu corazón Ahí en línea Acá presencialmente Y puedas hacer Una confesión Con tu boca Desde tu corazón Y repitas Después de mí Señor Jesús Te pido perdón Por mis pecados Y te recibo Como mi Señor Y mi Salvador Amén